¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México donde vale la pena comentar ya está lista la liguilla del fútbol mexicano y si bien es cierto hemos visto ya los números que tienen que ver con ambos equipos de cómo llegan a la fiesta sigo pensando contrario a lo que muchos pudieran pensar porque es América porque es Cruz Azul porque siempre son candidatos o a menos la obligación los pone ahí en esta ocasión me parece que el finalista que los finalistas, que los candidatos principales sí tienen que ver con el número en la tabla en el que se han calificado con el 1, 2 y 3 por ahí quizá el equipo de León un escalón arriba en relación a Monterrey y a Tigres Monterrey con la confianza que seguramente le terminará entregando lo que ha hecho en la CONCACAF Liga de Campeones y el equipo de los Tigres, ojo con el equipo de los Tigres porque tiene una presión bárbara después del título que les arrebató el Monterrey en un intento más de CONCACAF Liga de Campeones, por ahí creo que la obligación está por ahí creo que sí tenemos que entender que América y Cruz Azul son siempre favoritos por ser grandes, pero hoy en este caso los de mejor fútbol son León son Monterrey para mí después Tigres y que sin lugar a dudas el que gane el clásico joven saldrá fortalecido para las semifinales y seguramente lo podremos apuntar como un candidato al título, entiendo el asunto de Tijuana, lo de Pachuca y lo de Necaxa, Necaxa sin Brian Fernández va a perder mucho para la fiesta y para mí el candidato natural está en el Bajío el candidato que todos quisiéramos ver coronarse por la forma en que juega el fútbol por la propuesta y por lo que ha logrado en cuanto a puntos se refiere, está en el Bajío sin embargo siempre las grandes nóminas del norte y la grandeza de algunos equipos les puede terminar entregando dividendos veo muy difícil que existe alguna sorpresa, algún caballo negro llamado Pachuca, Necaxa o Tijuana, cuál es su perspectiva de la liguilla del fútbol mexicano misma que arranca esta semana les mando un saludo déjose Luis Cuevas para Mediacancha.com comenten aquí en Mediacancha.com Mediacancha.com Música ¡Gracias!